¿Cuáles son los chicos de la campaña que vienen haciendo? Es una gran cosa, estos chicos que vienen laburando hace 5 años, un montón, ganando torneos provinciales, torneos locales, mucho esfuerzo. Ellos serían seleccionados para luego participar en competencias panamericanas representando al país y después quizá el día de mañana tener la posibilidad de llegar a un Juego Olímpico. Sí, exactamente. Siempre con el seleccionado argentino, con la oportunidad de recorrer el mundo, porque salen a todas partes de los países. ¿Y hace cuánto que forman parte de tu escuela? Y nosotros estamos entrenando hace 6 años. Estuvimos 5 años entrenando en una plaza. Y hoy, bueno, gracias a la gestión de Damián Celsi, Matías Vargas, Ureli Leguizamón, tenemos la posibilidad de entrenarnos acá en este hermoso lugar que es el microestadio de Hurlingan. Y con proyecto va a tener el gimnasio de boxeo nuestro acá. En eso, bueno, gracias a Dios, nos están apoyando un montón, nos están ayudando con los chicos. En el sentido de cuando viajamos, tenemos transporte, nos ayudan un montón con los chicos. Aquí se daría de manera similar a 3 de febrero con la construcción de lo que fue el Cenared, que se instaló allí, el gimnasio de boxeo. Claro, exactamente. El Cerem. Lo mismo que hay boxeo, hay basque, hay fútbol. El microestadio está muy bien equipado, se está dando mucha importancia a lo que es el deporte acá en Hurlingan. Y también tenés, en total, 11 pupilos. 11 pupilos con licencia de la Federación Argentina de Boxeo. Y también, como vienen proyectados, a grandes cosas. Gracias a Dios, se puede sacar a los chicos de la calle, incluyéndolos con el boxeo, ¿no? Que le hace mucha falta al deporte para incluir a los pibes, más que nada. Aquí, básicamente, tu objetivo es tener una tarea social. Exactamente. Que vean que tienen otra oportunidad los chicos, no es solo estar en una esquina. Y la idea es que los chicos se profesionalicen. Claro, claro, que el día de mañana, bueno, le digo que sean campeones mundiales, pero que tengan un proyecto de vida. Decir, bueno, me entreno, tengo un laburito, que tengan un proyecto de vida. Y se está logrando para eso, para sacar adelante a los chicos, más que nada. Chicos, chicas, ¿no? ¿Qué objetivos tenés para este año? Y este año, bueno, estamos en la proyección de Paredón González y el Bull Muñoz, próximos a debutar de profesional. Pero bueno, seguramente se va a extender un poco más por el tema que me lo solicitaron para el seleccionado argentino. Y bueno, vamos a esperar un poquito más, seguramente. ¿Cómo fue que se manejaron durante estos últimos años, teniendo en cuenta el tema de la pandemia? Es durísimo, durísimo porque, bueno, nosotros, como te decía, nosotros somos torre y box sin techo, porque no teníamos un techo. Hoy tenemos nuestra casa acá, es el microestadio, ¿no? El lema de torre y box sin techo queda como, ya no tenemos límite, ya, viste, los chicos buscan más, 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 eso es lo que vamos. Y nos fuimos entrenando, yo tengo un galponcito en casa, un tallercito, nos entrenamos en el taller, en la plaza, nunca perdí la continuidad. Y bueno, alcanzando los objetivos que buscamos, lo estamos alcanzando, gracias a Dios. Hace poquito peleamos en el primer evento que se hizo en la cancha River Play. Y para Don González le ganó por no-cow al seleccionado argentino Luciano Sánchez, del Team Castaño. Que fue un gran logro para nosotros ganarle a ese muchacho que entrena a Estados Unidos, tiene las mejores comidas, tiene todo, imagínate. Para nosotros que entrenamos en una placita, ¿no? ¿Y aquellos chicos que quieran sumarse, cómo pueden hacer para formar parte de lo que es este grupo? Bueno, a partir de febrero se va a estar tomando, se va a empezar a notar toda la gente que quiera venir. Esto es libre y gratuito, gracias al intendente, como te decía, Damián Celsi, va a ser algo libre y gratuito para todos los chicos. Va a estar los recreativos y los chicos hoy quieren competir, ¿no? Hay diferencias a ver en eso. Pero a partir de febrero se empieza a tomar el listado de gente que se quiera anotar. Como yo le digo, de 8 años a 90 todos tienen su oportunidad, todos han tenido su oportunidad y su lugar, ¿no?